He tenido que cambiar por una noche de hostel, un fallo me ha dejado sin cama allí, y este es con el suelo térmico, es la calefacción típica de Corea, en las casas descalcito. Domingo, 9 de la mañana, ni Dios por la calle. Yo creo que el Google Street Maps no tiene registrar esta callecilla. Al principio siempre apretaba el botón, pensaba que era para pedir paso, pero no, es solo para los ciegos. Se pone verde en automático, pero los ciegos no lo ven, entonces no lo había visto la primera vez y hasta que me he enterado porque daba las instrucciones en coreano, lógicamente. Bueno, la calle central más animada, ¿no? Hoy voy a ver otro palacio. ¿Será por palacio? A ver qué tal. Ahí está la entrada, hay que pasar por caja. La mayoría cuesta 90 céntimos, vaya precio, así se puede hacer visitas. Bueno, voy a la taquilla. 90 céntimos. No sé yo. Pensadme. Al lío. La verdad que son chulos, de madera y teja de pizarra, trabajada, elaborada. Contraluz, no bueno, pero la sala principal iluminada por Lorenzo. Bueno, hoy vamos a superar los cero grados después de varios días helados como llaves. Lo bueno también de madrugar es que te encuentras los sitios para disfrutarlos en solitario. Ni Dios ha venido todavía. Ni Dios ha venido todavía. ni Dios ha venido ya. Ni Dios ha venido todavía. Ni Dios ha venido todavía. Ni Dios ha venido todavía sin amigos, ponenlar waves, se espera el des serve. Ni Dios ha venido todavía. Ni Dios, nace, por ejemplo, ni tan황. Ni demasiado Tanklos, una el MVP. Ni disp collisions. como diría alguno son dos iguales parecidos pero no iguales son dos iguales son dos iguales bueno, para que veáis que no exagero con el frío, mirad como están los estanques para llegar a la isla no hace falta un barco con unos patines es suficiente con el frío, mirad como están con el frío, mirad como están